siendo las 7 y 30 de la noche por un llamado realizado a la central de serenazgo los agentes serenos se dirigieron al parque salcedo ubicado a la altura del puente huancas ya que vecinos manifestaban que menores de edad se encontrarían tomando bebidas alcohólicas al realizarse un patroje por el lugar los agentes ubicaron a un jovencito de iniciales de y de 15 años y una señorita de iniciales de v de 16 años los cuales se encontraban en aparente estado de ebriedad tras dialogar con ambos y debido al estado en el que se encontraban los agentes procedieron a realizar el traslado a la comisaría de familia donde quedaron a cargo del personal policial de turno para que se den las diligencias correspondientes cuantos años tienes 12 13 16 tu amigo 15 14 años son menores de edad cómo van a tomar este exceso